Virgen por la Vida, Salud y Protección de Ana Carolina en sus 29 meses de día. Cumpleaños de Zenia Díaz de Carles, al Padre Eterno de Anabeli y Belkis. Agradecimiento y bendiciones de la familia Sánchez por el éxito en el procedimiento de una devota. A la Virgen de Guadalupe por una intención laboral. A San José por un nuevo emprendimiento. Por las intenciones de una madre para su hijo. A la Santísima Trinidad por bendición y protección de una madre y su hijo. Por la salud y pronta recuperación de Carlos Vargas Chacón. Por la cirugía y recuperación de Daisy Peralta. Bendición y protección de Carlos y familia. Por la salud de Vilma Mercado. Sanación y liberación de un devoto. Por la salud de todos los archicofrades. Por la salud de Ingrid Ortega. Por la salud de Jessica Domínguez. Por la salud de Miriam Valdelamar. A la Virgen de la Medalla Milagrosa. Por la salud y pronta recuperación de Diana. Por el eterno descanso de Ángela Paz de Daimon. Alberto de Icaza. Mercedes Díaz de Valderrama. Gerardo Alonso Valderrama. Franjen de Serega. Elida Díaz de León. Pedro Díaz de León. Daniel Díaz de León. Julia Serrano. Gabriel de la Torre. Nelly Yolanda Bolaños. Wow. Sean Den. Octavo aniversario. Carmen Palacio. Carmen Brand. Lila de Coronado. Adolfo Gabriel Paredes Cuervo. Astolfo I de la Buena Aventura. Navas Coronado. Jorge Enrique Mosquera Hayan. Marta Hayan de Mosquera. Apolonio Alveo Chirú. Genia del Carmen Chen Márquez. Medín Morales Moreno. Lionel Stempel. Magnus Magnuso. Vicente Gil. Cadín Marico Suerrera de Sumamushka. Manuel Preciado Arias. Francisco Pereira. Y por las almas del purgatorio. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servirle con alegría, servirle con alegría. Venid ante su presencia, venid ante su presencia, venid ante su presencia, con regocijo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servirle con alegría, servirle con alegría. Venida ante su presencia con regocijo Vamos con ganas en este mes, el Señor va con nosotros y en medio de los retos que están todos ahí, no ha cambiado mayor cosa Seguimos confiando en Dios, caminando juntos, teniendo esperanza Y de hecho ya viene el adviento y el adviento es el tiempo de la esperanza Pero una esperanza activa, saber esperar en acción, saber esperar confiando, saber esperar trabajando, sirviendo, amando, activos Como decimos los misioneros claretianos, arraigados en Cristo, audaces en la misión Con esto en el corazón también le pedimos perdón a Dios porque nos hemos desesperado Porque nos cansamos y queremos dejar todo tirado y ya se nos olvida amar, servir Porque la indiferencia nos gana Porque es más fácil hacer lo que todo mundo hace Porque es más fácil dejarse llevar por lo que dicen sin cuestionar Sin tener una mente crítica Sin querer transformar este mundo con sus problemas y sus miedos Por eso confiando en la palabra de Dios Confiando en la misericordia del Padre Decimos juntos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre vir A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos dé su vida eterna Amén 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 Soy pecador de mierda. Y de mí, Cristo améadate, contra ti yo me quedé. Y de mí, Cristo améadate, contra ti yo me quedé. De mi mierda, Señor, de mi mierda, soy pecador de mierda. De mi mierda, Señor, de mi mierda, soy pecador de mierda. Oremos. Señor Dios, suprema unidad y caridad verdadera, da a tus fieles un solo corazón y una sola alma, para que el cuerpo de tu iglesia se mantenga en concordia, y ya que se apoya en la profesión de la verdad, esté afianzado en una sólida unidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Daniel Daniel Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo agitaron el océano, y de él salieron cuatro bestias enormes, todas diferentes entre sí. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo lo miraba, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo, lo incorporaron sobre sus patas como un hombre, y le dieron inteligencia humana. La segunda bestia parecía un oso en actitud de incorporarse, con tres costillas entre los dientes de sus fauces, y le decían, levántate, come carne en abundancia. Seguí mirando, y vi otra bestia, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en el lomo y con cuatro cabezas, y le dieron poder. Después volví a ver, en mis visiones nocturnas, una cuarta bestia, terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía y trituraba, y pisoteaba lo sobrante con sus patas. Era diferente a las bestias anteriores, y tenía diez cuernos. Mientras estaba observando los cuernos, despuntó de entre ellos otro cuerno pequeño, que arrancó tres de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos humanos, y una boca que profería blasfemias. Vi que colocaban unos tronos, y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio, y se abrieron los libros. Admirado por las blasfemias que profería aquel cuerno, seguí mirando hasta que mataron a la bestia, la descuartizaron, y la echaron al fuego. A las otras bestias les quitaron el poder, y las dejaron vivir durante un tiempo determinado. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna, y vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos, y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria, y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Fuentes, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Bendito seas para siempre, Señor, bendiga al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar frutos, saben que ya está cerca el verano. Así también cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Tomamos asiento, hermanos y hermanas. Todo pasa, todo cambia, todo se hace nuevo y bueno para el que tiene fe en el Dios de la vida. Ya casi, casi que terminamos este ciclo litúrgico. ¿Cuándo termina este ciclo? Mañana en la tarde comenzamos el nuevo año de la iglesia. Por eso me refiero a que llegamos al final. Ya, nos falta casi nada. Y comenzamos otra vez. La vida se retoma. La vida comienza con nuevas energías. Son ciclos que vamos haciendo en la vida. Poco a poco. Paso a paso. Y la palabra nos ha ido acompañando en este andar. En este continuar la vida con sus luces, con sus sombras, con sus altos y bajos. Y hemos terminado con, estamos terminando, todavía mañana reaparece el profeta Daniel con estos símbolos apocalípticos. Dan como miedo, ¿no? Se dieron cuenta que son monstruos y es la manera en que el pueblo de Jesús, el pueblo judío, quería manifestar cosas grandes. Utilizan un lenguaje que se llama apocalíptico. De hecho, tenemos un libro completo con estos símbolos. ¿Cómo se llama ese libro? Apocalipsis. ¿Sí? No son cosas extrañas. Es una manera de hablar. ¿Nos parece extraño? Pues sí. Este es como cuando en la actualidad vemos estas series y películas de superhéroes, ¿no? Necesitamos como símbolos y cosas extraordinarias de la sociedad. Nunca hemos visto a Superman volar sobre nosotros. No existe. Pero hablamos de Superman, ¿verdad? Como aquel héroe mítico de nuestros tiempos. Bueno, en época de ellos, para hablar de algo grande, poderoso, utilizaban todos estos símbolos. Pero también para decir, por encima de cualquier mal humano, aunque parezca un monstruo, insuperable, está Dios. Y vencerá. Y vencerá. En la apocalíptica tiene como motivación final siempre llevarnos, motivarnos a la esperanza. El mal no triunfa. El mal no triunfa. Y menos si encuentra en el pueblo de Dios gente que sepa esperar. Gente que confía en Dios. Está ahí activa. No dejándose vencer por el mal, sino luchando por el mal. Por eso será tan significativa la figura de aquella mujer. ¿Se recuerdan? Apocalipsis 12. La mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Y encima una corona de... Y aquí nos recuerda a María, la mujer luchadora, la inmaculada. Y lo menciono porque estamos unos días preparándonos a la inmaculada. ¿Saben? En la Biblia, el inmaculado, la inmaculada, el que está puro, es aquel que siempre ha luchado. No es que necesariamente nunca pecó. El que se mantiene en la lucha. Luchando contra el dragón, luchando contra el monstruo, contra el león, contra todo esto que hemos visto. Y en ese texto del apocalipsis, la inmaculada, la luchadora, la que está siempre en batalla, la que no se deja vencer. Ella nos ha dado un niño. ¿Sí? ¿Se recuerdan ese texto tan bonito? Y ese niño será el vencedor. Y ya nos estamos adelantando al adviento, pero no importa porque es ese camino de esperanza. Este texto de Daniel, y como muchos otros en el Antiguo Testamento, tienen esa propuesta. El Señor vencerá. Y lo creemos nosotros. ¿Sí? Convencidos. Y el Señor vencerá y todo pasa. Incluso nuestras cosas buenas pasarán. Porque a veces nos enorgullecemos y nos llenamos de vanidad. Y nos olvidamos de Dios. Dicen, no, yo puedo solo. Yo no necesito a nadie. Estoy empoderado, empoderada. Estos términos modernos que utilizamos ahora, ¿verdad? Y ya yo me comí el mundo. Pero sí, hasta eso cae. Hasta eso que parece buenísimo. Ya llegamos a la sociedad perfecta. Ya somos primer mundo, como dicen unos insensatos por ahí. No hay ningún primer mundo, mijo. Es que la vida sigue. El mundo sigue y hay que seguir luchando. Y hay que seguir construyendo belleza, amor, unidad, solidaridad. Cuidar la vida. Eso no cambia. No cambia por como le quieras llamar a la sociedad. No importa el sistema social, político. Todo cambia. Todo cae. Solo una cosa no cae. ¿Qué es lo único que se mantiene para siempre? Ajá. Dicen que la suegra. No. ¿Qué más? Hasta las suegras cambian, ¿eh? Desaparecen porque la vida humana es así. A ver, ¿qué más? Solo Dios y su amor y su promesa y su misericordia están ahí fieles. Es para siempre. Cuando Daniel escribía este apocalipsis, esta visión, estaban presionados por un imperio. Ese imperio desapareció. Pero los creyentes siguen en pie. A veces pareciera que estamos vencidos por la corrupción, por la mentira. Les cuesta renunciar. Y ustedes saben por qué lo digo. Les cuesta al mal renunciar. Pero tendrán que renunciar. Porque la verdad y la justicia se imponen, ¿sí? A veces nos cuesta. Y es que uno se aferra al poder y al mal. Nos pasa a cada uno de nosotros, ¿sí? Todavía estamos molestos con la vecina que nos robó una gallina hace 50 años. Hasta la vecina se murió. Y todavía estamos peleándonos con todos los nietos. Supera eso. Que venza el amor, ¿sí? Estoy molesto con el vecino del tres pisos abajo porque tiene un gato que una vez me aruñó el pie. Oye, ¿qué culpa tiene el gato? Eso no era un monstruo, ¿eh? Sí, cosas como estas. No te estoy haciendo chiste, pero estas cosas pasan y ahí nos ofernamos. Sí, supéralo. Cámbialo. No te quedes pegado a cosas que no dan vida. El Señor triunfa por encima de eso. El amor triunfa. El perdón triunfa. La reconciliación hace nuevas todas las cosas. Pero tenemos que tener claras las opciones. Tenemos que tener claro el camino. Optar por Jesús no es fácil. Pero tener claro el camino. ¿Qué va de primero? ¿Qué va de segundo? ¿Cuáles son las prioridades desde el reino de Dios que ya está entre nosotros? Es lo que nos da vida. Y sabemos que la prioridad, según nos lo ha revelado Jesús de Nazaret, está en amar. Amar primero al empobrecido, al excluido. A nosotros todos los pecadores. Amar, perdonar, luchar por un mundo mejor. Eso está en prioridad. Lo demás, lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí? ¿O no? ¿Ustedes qué piensan? Sí, ¿verdad? El reino primero. La justicia. La verdad. El ser hermanos. El ser pueblo de Dios. Eso va de primero. Lo demás viene por añadidura. El reino va a crecer. Estas son cosas que hay que ir combinando con la realidad, ¿verdad? En estos días, tanto miedo porque vamos a perder no sé qué grado de inversión. Nadie sabe qué es eso, pero nos da miedo igual porque el miedo siempre tiene que reinar. No sé por qué. No tengamos miedo a eso. Miedo nos debe dar vivir en la mentira y en la corrupción. Eso sí da miedo. Da miedo dividirnos y pelearnos. Eso sí da miedo. Miedo da saber que íbamos mal y que no estábamos haciendo nada. Eso da miedo. Miedo da pecar. Miedo da robar. Miedo da la mentira. Eso sí nos debe dar miedo. Pero un pueblo que opta por la justicia, un pueblo que lucha por la verdad, un pueblo que se preocupa por el que pasa hambre, ese pueblo siempre saldrá adelante. ¿Sí? ¿Ustedes lo creen? Bueno, vamos con eso. Sí, vamos con eso. No importa si los monstruos tienen siete cabezas, veintiséis años, no importa el tiempo que tengan. La verdad siempre vence. La justicia siempre vence. Y el amor siempre dará frutos de vida y de vida en abundancia. ¿Lo creen ustedes con todas sus fuerzas? Bueno, ahora que vayamos a trabajar, que vayamos a nuestra cotidianidad, que esa sea nuestra fuerza. Eso no pasa. Eso no pasa. Está ahí firme. Y nos da ánimo para el camino. Y si hemos caído, porque oye, somos seres humanos, ¿eh? Y nos pasa. Nos dejamos llevar, nos atontamos, el miedo nos vence. Sí, puede suceder. Si eso ha ocurrido, respira profundo. Busca al Señor de corazón. Déjate levantar, porque solitos no podemos. Y a caminar otra vez. A caminar con esperanza. Porque el Señor todo lo puede. Y así sea. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos y hermanas. Con esperanza. Con confianza de hijos. Presentamos al Señor nuestras intenciones. Damos alabanza al Señor Jesús, cuyo poder es un poder eterno. Y confiando en Él, expresémosle lo que cada uno de nosotros y la iglesia entera necesita. A cada intención responderemos, venga tu reino, Señor. Venga tu reino, Señor. Por la iglesia, para que en todo lugar tenga el coraje de anunciar y difundir el reino de Dios. A través del poder de la mansedumbre, de la misericordia y del amor. Oremos, venga tu reino, Señor. Por todos los ministros del Evangelio. Para que en sus catequesis nunca falte el anuncio del reino de los cielos. Y sepan dirigir los pasos del hombre hacia la patria futura. Oremos, venga tu reino, Señor. Por la paz entre los pueblos, en las comunidades, en las familias, en el corazón de cada uno de nosotros. Que el Señor nos abra a gestos concretos y cotidianos de paz. Para difundir en la sencillez de nuestros días, caminos de bondad y de reconciliación. Oremos, venga tu reino, Señor. Por los que sufren porque están poseídos por el espíritu del mal. Que puedan buscar y encontrar la ayuda de sacerdotes exorcistas. Que con la fuerza del espíritu, sepan arrancarlos de las cadenas del maligno. Oremos, venga tu reino, Señor. Damos gracias a Dios por Alfonso Córdoba, por el cumpleaños de Gabriel Alejandro, por la salud y protección de Ana Carolina, también por los cumpleaños de Zenia, al Padre Eterno por Anabel y Belkis, agradecimiento de la familia Sánchez, por el procedimiento de una devota, por las intenciones de una madre, por su hijo, a la Santísima Trinidad, por una madre y su hijo, a la salud y pronta recuperación de Carlos Vargas, por la cirugía y recuperación de Daisy Peralta, bendición y protección de Carlos, por la salud de Vilma, sanación y liberación de una devota, salud de Ingrid, Diana, Jessica. Roguemos al Señor. Venga tu reino, Señor. Como Jesús, Padre, también te decimos que venga a tu reino. Confiamos en ti. Tu palabra nos dará la vida ahora y por la eternidad. Danos tu espíritu para seguir creyendo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Aunque marchen por la oscuridad, nada he de temer. Porque tú conmigo vas, mi pastor que me haces sosegar. Tú que me preparas, tu mesa en la fe. Tú me das la copa, rebosando está. Aunque marchen por la oscuridad, nada he de temer. Porque tú conmigo vas, mi pastor que me haces sosegar. Tu bondad conmigo llega hasta el final, y mi vida entera para ti será. Aunque marchen por la oscuridad, nada he de temer. Porque tú conmigo vas, mi pastor que me haces sosegar. Oiga, hermanos y hermanas, para que este sacrificio de todos nosotros sea agradable a Dios, Padre, todo bondadoso. Señor, recibe en tus manos este sacrificio que por la avance de gloria y de tu hombre, para que lo bien, para que lo bien, para que lo bien. Señor Dios, que por medio de tus sacramentos y tus mandamientos, nos renuevas conforme a tu imagen. Dirige con pasivo nuestros pasos por tus sendas, para que en virtud de este sacrificio que te ofrecemos, nos concedas el don de la caridad que esperamos recibir de ti. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Señor, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo, santo, 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 santo o santo bien, queridos llenos estar el cielo y la tierra, de su gloria canusted y estarán de tu gloria canundar, Oh sanar, oh sanar, oh sanar en el cielo, oh sanar, oh sanar, oh sanar en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sanar en el cielo, oh sanar, oh sanar, oh sanar en el cielo. Oh sanar, oh sanar, oh sanar en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección. Nelly Yolanda, Wu Chiang, Adolfo Gabriel, Astolfo I, Apolonio Alveo, Kenia del Carmen, Medin Morales, Lionel Stempel, Magnus Magnusson, Vicente Gil, Misionero Claretiano, Cadín Marí, Manuel Preciado, Francisco Pereira. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los Apóstoles, San Antonio, María Claret, San Oscar Romero, San Martín de Porres, los mártires de la familia claretiana. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar como Jesús lo hacía, confiando plenamente en el Padre, poniendo la vida en sus manos para que el Señor lo dirigiera en todo. Y lo más importante para la vida de Jesús fue siempre acoger el reino y compartirlo. Por eso para nosotros también hoy es tan importante decirle al Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos y todas ustedes. Nos damos cordialmente el saludo de paz. Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Ven piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos paz, danos paz, danos paz a nosotros Danos paz, danos paz, danos paz a nosotros Hermanos y hermanas, con nosotros está Jesús Él es la buena noticia de salvación El reino que ya está presente en medio de nosotros Y lo estará para siempre Él es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros invitados a este banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Comunión espiritual Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Cristo nos da la libertad Cristo nos da la salvación Cristo nos da la esperanza Cristo nos da el amor Cuando luche por la paz y la verdad la encontraré Cuando cargue con la cruz de los demás Me salvaré Dame Señor Tu palabra Oye Señor Mi oración Cristo nos da La libertad Cristo nos da la libertad Cristo nos da la salvación Cristo nos da la salvación Cristo nos da la esperanza Cristo nos da el amor Cuando sepa perdonar Cuando sepa perdonar de corazón Tendré perdón Cuando siga los caminos del amor Veré al Señor Dame Señor Tu palabra Oye Señor Oye Señor Señor Mi oración Cristo nos da la libertad Cristo nos da la libertad Cristo nos da la salvación Cristo nos da la salvación Cristo nos da la esperanza Cristo nos da el amor Cuando siempre siempre la alegría y la amistad Vendrá el amor Cuando vive en comunión Cuando vive en comunión con los demás Seré de Dios Dame Señor Tu palabra Hoy es Señor Mi oración Cristo nos da la libertad Cristo nos da la salvación Cristo nos da la esperanza Cristo nos da el amor Oremos Habiendo recibido el sacramento de la unidad Concede Señor a quienes hemos convivido hoy en tu casa En esta santa concordia Que poseamos aquella paz que hemos dado Y conservemos la que hemos recibido Por Jesucristo nuestro Señor Amén Tenemos unos avisos Tomamos un asiento por favor Avisos parroquiales Se les invita a las siguientes actividades Mañana sábado 2 de diciembre A las 9 y 30 de la mañana En el salón parroquial Desayuno de Adviento Y conferencia del padre Freddy Ramírez Donación 25 balboas Boletos disponibles en la oficina parroquial Y en la tienda del pasillo Están disponibles en la oficina parroquial Y en la tienda del pasillo Los diarios bíblicos 2024 Y biblias a módicos precios Buen día Porque siempre nos consultan El tema de las coronas de Adviento Recuerden que no es Algo Sin lo cual no vas a poder vivir Pero es bonito hacerlo Y ayuda a la familia Y sobre todo nos recuerda Nuestra esperanza Son solo cuatro velas Lo normal es que sean Tres moradas Y una rosada La rosada es la tercera Del tiempo de Adviento Pero no tengo tres moradas Y una rosada Pues ponlas todas blancas No pasa nada Porque hay personas Que se emocionan con esto Y les da de todo No tiene nada que ver con suertes Ni con que trae males Ni buenos No Es simplemente celebrar La esperanza en Casa No nos compliquemos Porque esto Simplemente es una tradición Digámoslo bastante reciente El tema de las velas Pero La esperanza es de siempre Lo podemos simbolizar así No te parecen cuatro Si no cinco Pon cinco No pasa nada Usted lo importante es Que en familia Recen Convivan Eso sí En familia No la prenda ahí como que No sé Eso solito va a funcionar Eso no funciona así Es que eso no es magia Eso no existe Si es La magia no existe Lo que existe es gente Que tiene Esperanza Y que la celebra en familia Y que se prepara Para la Navidad Si es así Ponga las velas Del color que tenga Y el que le convenga Normalmente les digo Tres moradas Una rosada O Está la opción Morado, rojo, rosado Blanco Como en degradación ¿Verdad? Hasta que llegue la luz Plena Solo para animar De todas maneras Mañana Está este Encuentro de viento Ahí usted aprenderá más Búsquelo en Google Esto ahí aparece No se preocupe En todos estos lugares De Tiendas católicas Ayuda mucho La verdad es una dinámica Muy bonita Y de paso Que desempolva Las velas Desempolva el nacimiento ¿Sí? Que ya viene el nacimiento Lo podemos poner Finalizando El tiempo de viento Hacia mediados de diciembre Es una buena oportunidad También No pasa nada Si no lo pones Pero qué bueno es Poderlo celebrar en familia Tener este signo De Dios De su amor De su humildad De su sencillez En medio de nosotros El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Podemos ir En la paz Del Señor Gracias a Dios Buen día Buena jornada Se amaría Tu corazón De todo el mundo La salvación Se amaría Tu corazón De todo el mundo La salvación María María Tú eres Mi madre María Tú eres Mi amor Oh María Madre mía Yo te doy Mi corazón Oh María Madre mía Yo te doy Mi corazón Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al mundo por Internet Radio Claret Televisión Evangelizando al mundo por Internet ¿Y ahora qué hago? Es la primera vez que estoy con la nena ¿Qué haces? Y bueno Sobreviviendo ¿Viste? Mi señora me ha dejado a la niña Y no sé Mis suegros andan enfermos Discusiones en casa Un desastre Che Ánimo Que el Señor ama a tu familia Pero Santo Padre Usted nunca ha estado casado ¿Cómo sabe? Y viste El doctor no necesita estar enfermo para curar Para entender la familia Hay que contemplar a María La madre en las bodas de Caná María está atenta a las necesidades de los demás No se enfrasca en su mundo No critica las bodas Está atenta Se da cuenta que falta vino Signo de la alegría y de amor ¿Cuántos niños, jóvenes, abuelos Gracias por ver el video.